Cuidado, 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 que creo que... ¡Oh, Dios, que viene! Cuidado, que es un Obi, ¿eh? Es un Obi. ¿Qué es un OVNI? Ban Ban Story. Hay bastante gente jugando, ¿vale? Y es para cuatro jugadores. Luego puede ser Ban Ban. El y un bollos. ¡Dártelo, Ban Ban! Es de historia. A estos juegos le gustan a Town y al público de Town. Me encanta, porque puedo poner voces. El pájaro pila. Me encanta. La pila, la pila. ¡Golio pilas! Bienvenidos a Cartel of Ban Ban en Roblox. ¡Estamos de locas! Oye, tienes rápida sensibilidad. Tienes dedos muy rápidos, ¿eh, Gigi? Sería alguien que va a estar contenta. Bueno, bueno, bueno. Para adentro, venga. ¿Verdad, Pepe? ¿Qué? ¿Que le ayuda a escribir los documentos con video rápidos? Efectivamente, a traducir documentos. Efectivamente, así que es. ¡Chicos, estamos ya! ¡Eh, mira, mira! ¡Es igual, es igual, chicos! ¡Es igual, resistencia! Me gusta, me gusta. Es literalmente igual. ¿Tenéis la tarjeta azul o solo la puedo agarrar yo? La tenemos todos, Pepe. La tenemos todos. Vale, ¿y quién la puede activar? O sea... Todos. Ah, no, pero la activas tú, pues ya está. La has activado tú. Todos, todos. Si la activa uno, ya... ¡Mira, tengo el mando! ¡Tengo el mando! ¡Pojo! ¡Yo también! ¿Cómo activo el dron? Vamos a hacernos una foto. Chicos, venid. Vamos a hacernos una foto, ¿no? Con el... Con el mural. Yo me pongo al lado de la pareja. Voy a romper parejas. ¿Cuál es vuestro favorito? El rojo. Siempre el rojo. El verde. ¿El tuyo, Taun? ¿Por qué he mido el doble que vosotros? Eres casi tan alto como un bambar. ¿Cuál es tu personaje favorito de Garten, Taun? De momento... De momento, Ophila. Ophila. Ophila el pásano. Sí, yo llamo Ophila. Sí. Ah. Yo siempre he cambiado un poco de la pronunciación de los personajes. Yo, mi favorito sería el... La medusa naranja. La medusa. La medusa, ¿eh? ¡Flynn! 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 Argalorg. Un personaje de... De obra aventuras. Mira, las baterías están aquí. Cuando las agarra uno ya sirven para todos. ¡Argalorg! ¡Y una Bloxycola! ¿Queréis una Bloxycola o qué? ¡Hombre! Un enle mine. Yo... Ostras, pues me han dado ganas de una Coca-Cola ahora mismo, ¿eh? Mira, mira. Cuando no salió lo que has pedido, ¿eh? Oye, las Coca... Cuando no salió lo que has pedido. ¡Saga! Las Coca-conas que tenía Taun en su casa eran legendarias. ¿Las qué? Las Coca-Cola. Las Coca-Cola originales. Ahí. Es que Coca-Cola en vidrio sabe mejor que en lata o que en botellera. Sí, hay que razones. Mira, si hace tiempo... Mira, si hace tiempo que no veo Coca-Cola, que yo digo, Pepe, está inventándose una vida multiverso. Aún me ves vibrar. Detalles, detalles. Sí. Te veo, te veo llorar. Bueno, ¿el dron ya funciona o qué? El dron no funciona. Pero... Mira, hay que darle a los botones, Pepe. Clica en los botones. Falta la batería, falta una batería. Si en la batería... Esto no... ¿Y dónde van escondidos? ¿Está en la papelera o qué? Pero si en el juego estaba aquí. La habitación del dron. Ah, está aquí. Lo tengo. ¿Dónde estaba? ¡Vamoo! Ah, escondida. Mira cómo viene el dron. Bueno, bueno, está mejor hecho el de Roblox que el auténtico. ¿Irá más rápido que el de el auténtico? ¿Le habéis dado? ¿Le habéis dado al otro? Sí, sí, sí. Está ya... Ah, mira, mira cómo vuela. Parece un sistema de anécdota, ¿eh? Va mejor el dron aquí. ¡Vamos con Opila, chicos! ¡Vamos con Opila! ¡Con el shift! ¡Con el shift! ¡Hombre, Opila! ¡Hombre, Opila! ¡Hombre, Opila! ¡Hombre, Opila! ¡Hombre, Opila! Tarjeta azul. Le he dado, le he dado a la tarjeta azul. Mira, mira, mira. Es igual, tío. ¡Ah, la música, la música! ¡Ha sonido! Mira cómo corre el dron. A buscar huevos. Mira, yo, yo, aquí hay huevos. Aquí hay huevos, aquí hay huevos, aquí hay huevos, chicos. A los que juegáis en móvil a Roblox, ya tenéis aquí Garter of Bambam mejor. Mejor que el auténtico juego de móvil. Es verdad, salió por el móvil y no hace nada, ¿no? Sí. ¡Oh, tío, qué ha pasado! Cuidado, 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 que creo que... ¡Cuidado, cuida! ¡Oh, tío, qué bien! ¡Eh! 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 No me lo creo. ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! ¿Por qué se ha activado ya? ¿Por qué es Roblox? ¿En el juego no es así? La versión mejorada, pues yo no me bajo de aquí. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Para apagar Robux. No, pero ¿y para escapar? ¿Qué hay que hacer para escapar? ¡Ay, no puedo escapar de aquí! ¿Cómo le matamos? ¿Con el dron? ¿Para qué cogió los huevos? ¿Para qué cogió los huevos? ¿Debe ser un contrarreloj, ¿no? En plan... ¿No? ¿Qué hay que hacer? Pero no puedo sentar. Sí, sí, os tenemos que abrir, pero no sé cómo se abre eso. ¿Hay algún botón? ¡Uy, uy, uy, uy! Igual lo pide. Aquí hay que pulsar este botón, ¿no, Tauro? Inuya, hay que buscar por aquí algo. Hay que buscar. Llave amarilla. Chicos, tenemos que buscar algo aquí dentro. ¡Mira que hay alguna tarjeta amarilla! ¡La tengo! Bueno, mal. ¿Cómo habéis entrado? Yo qué sé, me ha abierto Inuya. ¿Qué habéis sentido siendo muertos por opila? Nada más en ver. Yo siendo muerto he sentido... ¡Cómo! Se lo ha explicado, ¿eh, la pared? Sí, sí. Oye, pero ¿el dron lo traemos nosotros o viene solo? Tienes que clicar. Tienes que clicar al botón. Hay un DROP4, ¿no? Sí, sí, ese mismo dron. Mira, mira los colorines. ¡Eh, tengo un martillo! Y aquí que pone... ¡Vamos! ¡Texto! ¡I'm... ¿Qué es? ¡Texto aquí! ¡Loren Ipsum! A ver, aquí le doy un martillazo. ¡Uy, mira cómo agarramos el martillo! ¿Lo estáis viendo cómo lo agarramos? ¿Cómo? A ver. Como una lanza. Así, sí. Muy normal. ¡Eh, pero pira qué ha pasado con ella! ¿Se ha ido o qué? Se ha ido, se ha ido de vacaciones. ¿Estará el séptimo huevo? ¡Ostras! Pues no creo, ¿no? No creo, no creo. ¿Cómo abro esto? Eso no va, ¿eh? ¿Encuentra Hammer? A ver, habrá que darle click. Sí, sí. No va, pero va. No, pero tarda en... Ah, don't keep Hammer. Don't keep... O sea, es sin el martillo. No somos bobos. No, pero es raro, ¿no? Oye, esto está bien. ¡No! ¡Qué pesco! ¡Casi me tiró! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Ah, no entiendo. Ahora hacemos el puzzle y Orphi lo ha salido también. No sé. Pues ahora veremos. Bueno, a ver, es curioso. Un par de... Y mira, ¿cómo ha llegado hasta ahí? Ha saltado la valla, ¿no? Sí. ¿De qué color soy? Oye, me parece súper bien hecho, ¿eh? Yo no tengo el control del dron, ¿eh? Porque no se ha ido a dar cuenta. Porque no se ha ido a por él, no se ha ido a por él. Eh, ¿de qué color soy? Pero te pongo el color arriba. Ah, puede ser. De qué color soy, pero te pongo el color arriba. A ver, hay conclusiones. Exacto. Hay conclusiones. Ay, pero hay que hacerlo cada uno el suyo. No, no. No, no, no. Ah, pero yo no puedo tocar. Yo no puedo tocar si estáis tocando a vosotros. Eh. No me lo puedo creer. Se ha vuelto a caer allí. ¡Os mirad! ¡Os mirad! ¡Es que se ha desaparecido! Chicos, el botón, chicos, el botón. ¿Qué es esto? Cuidado, cuidado, que es un OVNI, ¿eh? Es un OVNI. ¿Qué es un OVNI? Es un OVNI. ¿Qué es un OVNI? No entiendo. ¿Qué es un OVNI? No sé. ¿Qué me dice? Es un OVNI, es un OVNI. Eh, Tauna, ¿se ha agarrado la tarjeta? Mi silla. Mi silla desapareció. Se ha caído pila. Se ha caído pila. Se ha peñao. Se ha caído pila. ¿Cómo está conmigo? ¿Qué decís ahí abajo? ¿Digi, me puedes revivir? Mmm... No lo sé. No, me ha echado. ¡Hala! Me ha echado en esa partida. ¿Qué es por este juego? Oye, pero está chulo. A mí me está gustando. O sea, mejor que el de móvil, ¿eh? Os lo digo. Y mejor que el OVNI, que decimos el otro día. Sí, sí, también. ¿El 17º huevo? ¿Sabes qué? Pepe, igual meto este con el de OVNI. Como son cortitos los dos. Pues sí. Luego veréis un OVNI, espectacular. No os perdáis el... La otra parte del vídeo. Es... Eh, la tarjeta... ¿Cómo podremos abrir esto? Dior a tarjeta morada. Igual está aquí. A ver, eh... Tengo a Iluya y a Lili totalmente en el cementerio, ¿eh? Eh, sí, sí, sí. A mí me ha echado del server. Y a mí, y a mí... Estamos en el pozo. ¿Habrá cinta? ¿Y qué hacemos? Yo revivir, ¿eh? Porque no habéis podido vosotros. No me ha dejado. ¿Estará la cinta? No creo. No se puede tampoco abrir la... La morada. No... ¿No es fácil hackear Roblox para ver lo que hay detrás? No. No lo sé. No lo sé. No es tan fácil, ¿no? Está abierto lo de la luz. Ah, no. No está la cinta, ¿no? No. No está la cinta. La puerta de la luz está cerrada. No, chicos. El de móvil detrás está un poco mejor. Al menos tiene todas esas cosas. ¿Y cómo escapamos? ¿Dándole al botón? No podéis escapar. No podéis. Estamos aquí para siempre. No funciona. Estoy con Pepe y ya está. ¿Verdad? Ah, claro. Tienes que activarlo sin pulsar. Sí. Sin llevar nada en la mano. Bueno, pues... Bueno, a ver. Pues es que esto es lo que... Esto es lo que es. Realmente, ¿eh? Yo me voy. Esto es lo que es. Esto es lo que es. Es que hay más. ¿Por qué se va sin mí? Ah, que ahora viene. Espérate, espérate. Espérate, Pepe. Pepe. Me parece muy bien hecho. Para ser Garten o Bamban. Garten o Bamban es lo que es. Inuye y Giri no piensan lo mismo. Inuye y Giri están jugando al ajedrez. Bueno, vamos a ver qué tal está hecho el Jumbo Joss. Jumbo Joss. Uy, ¿esto qué es? ¿Sales de tomate? Esto sigue. Esto sigue. ¡Town, que esto sigue! Oye, a ver si va a merecer la pena salirse para jugar con estos. Chicos. ¿Con esto? Esto no acaba aquí, ¿eh? Esto es con el... ¡Ooooh! Tenemos un bate, Town. Sí. ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, me va a matar! ¿Pero y cómo le pego mi...? No tengo cómo escapar, ¿eh? ¡Ah, tienes vida! ¡Es de vida! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! En círculos, en círculos. ¿Qué dices? Hay una batería final que ya mejora el juego original, ¿eh? ¡Eh, mira! Se ha caído, se ha buggeado. ¡Town, pégale ahora! ¡Town, pégale! ¡Dale, dale, dale, duro! Es que esto es lo que debería haber pasado en el juego original, ¿eh? ¡Uy, que me está dando, que me está dando! ¡Uy, que me da! Es que muerde, muerde, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Me mata, ¿eh? Me va a matar. Desde aquí no le doy. Dale a ti, dale tú, dale tú, dale tú, aprovecha. Estoy dando, ¿no? No, ahora sí, ahora sí. ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Solo me mira a mí, solo me mira a mí! ¡Qué pasa! ¡Ay, Jumbo! Voy a darle un bailecito. ¡Cuidado, Town! Vale, vuelve a mirarme, vuelve a mirarme. ¡Vale, Bebe! ¡Vamos! ¡Ahora, que muero! ¡Vale, que se muere ya! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se me mata, tío! ¡Que queda un pixel, eh! Chicos, pues al bajar hay una batalla contra Jumbo Josh. ¡Ojo! Con batas de béisbol o palos de los pica-piedras, batas de béisbol, sí. Batas de béisbol. ¿Y ahora? Y ya está, no sé, no pasa nada más. Yo creo que no ha reconocido que le hemos matado, porque le hemos matado. Fuera de... ¡Madre mía! Se ha buggeado, pero bien. ¿Qué pasa si nos morimos? Pues yo muerto. Cero vivos restantes. ¡Ahí va! Voy a revivir, a ver qué pasa. Eh... Yo he pagado... Yo he pagado para revivir. Ah. ¿Vamos de nuevo, Lago? ¿O qué? Vale. A ver, si os digo, no ponen nada más. Aquí acaba. He pagado 35 rubros para... Por qué juego me ha gustado. He pagado 35 rubros por qué juego me ha gustado. Tal cual. Eh... Vamos al lobby, vamos al lobby. Vea, como las me pillas. ¿Y queréis que le doy un toque chulo y me convierto en ophila? ¡Uh! ¿Cómo? ¿A ver? Claro, ahora él puede ser ophila e intentar matarnos. Y gastarnos en ophila, chicos. Y gastarnos en los robux. Soy el pajarofila, eh. ¿Y si yo soy Bambam? Se supone, eh. ¡Dale, dale! Voy a pagar 200 rubros. Walking game. Walking game. Para Bambam no es Jumbo Josh. Yo... Estoy pagando para ser... Vale, Jumbo no. Jumbo no, porque Jumbo sale. También, ¿no? Claro, por eso he pagado. Me molaría verlo. He pagado para ser Jumbo Josh. Os voy a matar. Vale, vale, vale. Mira, will you like to morph into Jumbo Josh? Yes. ¡Hombre! Yo soy un alien. Me han timao, me han timao. Encima yo le he dado que sí, no soy. ¿Por qué? Porque tú vas a ser... Yo creo que tú sí que vas a ser el pájaro. Para matarnos. ¿Téntico? Yo creo que sí. A ver. Claro, vosotros sois skins que están muy chulas por viento. Oh, mola, eh. A ver, me pongo aquí. ¡Eh, ahora denos la foto! Está gracioso, está gracioso. Y yo sería ophila de verdad, eh. Yo creo que sí. Bueno, Among Us, eh. ¿Ya estás tieso o qué? Yo estoy tieso. Ostras, qué fuerte. Ahora, repetimos a ver si cambia algo ahora con lo de... ¡Un dron! ¡Un dron! ¡Un dron! ¿Otro dron? Lo existe a otro dron, eh. Me tengo más baterías. Sí, falta otra batería. ¿Dónde la habéis encontrado antes? Aquí, aquí, al fondo. Ahí está. Vale, chico, vamos, vamos, vamos. Se va a hacer turbio ser Jumbo Josh, eh. Claro, tú sí que vas a ser Jumbo Josh. No, tú... Eso es skin lo vuestro. Yo creo que sí. Es que están diferentes zonas. Si te fijas, Ofila estará en otro lado. ¡Vamos a por Ofila! Ahora de repente... ¡Ah, sí, está, sí, está! ¡Vamos! Soy yo, eh. Imagino que es cuando ataque, ¿no? Ojalá... Sí, será ahora, será ahora. ¿Vos te he buscado huevos, chicos? No, no, chicos, no le hagáis caso. Buscad huevos, buscad. Uy, no me deja agarrar los huevos. A mí tampoco. Porque primero teníamos que hacer algo. Ahora hay que hablar con Ofila, claro. Es que somos mal educados. ¿Tienes huevos? Qué mal educados que somos. ¿Valta un huevo? Mira, lo tengo yo, lo tengo yo. Vale, cuidado que viene la fiesta ahora. Entonces hay que aguantar básicamente, ¿no? ¿Cómo? ¡Está un, está un, está un! ¡Está un! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis? ¡Ja, ja, ja! ¡Pájame! ¡No! ¡Y apagar! ¡Ostras, qué... Cuidado, mi nuña, que puede saltar, ¿eh? ¡Oh! ¡Hola! No puede... No, no llega, no llega, no llega. Bueno, no es mío, ¿eh? ¡No llega! ¡Sí, señor! ¡No! 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 ¡Uh! 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 ¡Qué! 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 ¡Ah! ¿Cómo estás, Pepe? Yo muy bien. Vas a morir, lo sabes, ¿no? ¿Cómo? ¡Hala, corre más que tú! ¡Hombre! Soy más rápido que todo. ¡Hala, corre más que tú! Es imposible escapar. Bueno, os dejo, os dejo, ¿no? Porque si no... Hombre, si quieres que tengamos rollo. ¡No! ¡No puede ser! Lo siento, Gigi, lo siento. ¿Qué ha pasado? Ya no, ya no se dio fila. Me ha dado otra del cristal. Ha cambiado, vengo disimulando y digo... Chicos, ¿estáis todos bien? ¿Ha pasado algo? ¿Me he perdido algo? ¡Ah! No sé, no sé. Mira, y nos deja aquí la tarjeta amarilla. La tengo. Bueno, ha estado divertido. Mira, son detalles. Vale, Roblox a lo mejor es más fácil. Pero me parece bien, sinceramente. Dale, Pepe. Y juegas con amigos, eh. También es un punto. Sí, sí. Ser entre cuatro. Se lo han currado, se lo han currado. Me parece bien este juego. Ah, bye. A ver, está mejor que Lobby. Luego veréis el Lobby, chicos, tranquilos. El Lobby fracaso. The sale playtime, eh. Que se dice pronto. ¿Obby? Es muy buen animador. Animador. No sé si es chico o chica, la verdad. Claro, Inuya ha hecho esto. Que es un hacker. Y deja que ven. Es un hacker, Inuya. ¿Dónde está Inuya? Ha muerto. No, es que si me... Y no tiene Robux. Inuya, ¿te ha gastado todos los Robux que te di? Sí, claro que di. Pero Inuya, ¿en qué te los ha gastado? Sí, ya hay Robux. A ver, no, yo estaba casi seguro de que no podía subir porque el NPC no subía. Pero el NPC es bobo, no está aún. Ahora que hay que hacer, ahora que hay que hacer. Aquí, yo ya tengo la tarjeta naranja. ¡Ustras, esto! ¡Oh! ¡Pero bueno, tío! ¡Qué es un Obi! ¡Qué es un Obi! ¡Qué es un Obi! No sé lo que es un Obi, pero es un Obi. Pero, 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 ¿qué pasa? Ahora tengo que saber yo que una línea roja me mata. No se puede tocar. Eso es muy Roblox, la verdad. Exacto. Eso si lo conoces es que jugamos a Roblox. Vamos a ver qué hace Opila. ¿Qué es? ¿Qué crees que hace Opila? ¿También no has visto Opila? ¡Esta! ¡No, se ha caído! Se ha caído, seguro. Allí. ¡No, no lo he visto! Mira, pero tenemos aquí la otra Opila. ¿La verdad? Sí, por ejemplo. ¿Y eso viene de fondo? Haciendo... ¡Ay! Bueno, ahora hacemos tres para derrotar a... al bicho. Esta, qué pena no poder entrar ahí, ¿eh? A lo mejor se puede ir, no lo sabemos. Ah, me dice que no sube esto, ¿eh? Terrible. Bueno, como fail de daño, pues... Como short, como short. Las dos muertes con un short. Ahora que monetizan a millones de euros cada short. ¡Eh, eh! Tal cual. Yo ya... De aquí ya estaría todo, ¿eh? Pues el drone va más rápido que el original, ¿eh? El drone va mejor que el del juego. Sí, porque además no se teletransporta, pero te va... Va por la sala. Sí, sí. Claro. Más inteligente, mejor programado. ¿Ahora qué pasa? ¡Eh! Porque ya no soy Jumbo Joss. Ah, porque he muerto. Ah, yo también. Pero, ¿y tenemos que volver a pagar para ser Jumbo Joss? No puede ser. Justo, ¿eh? 200 Robux cada vez que quieras ser Jumbo Joss. A ver, a lo mejor cuando empiezas una nueva partida te pregunta. No creo. Uf. Qué paquete. ¿Tienes que hacer ahora? Pues matar a Jumbo Joss, pero al real. ¡A por él! Muele donde toca y vemos el final. Yo no sé si el final, ¿eh, Town? Sinceramente. Porque he revivido y no ha pasado nada. Ya, pero porque Jumbo no había muerto técnicamente. Bueno, 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 bueno. Eso, Town, tú distraeré. Eso, que Town le distraiga. Alguien le tiene que... Alguien le tiene que distraer. Bueno, bueno, bueno. Voy a aguantar. Bueno, le hemos quitado bastante vida, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. No recuerdo la tortuga, ninja. Toma, toma, en las piernas. Cuidado allí, que mueres, cuidado allí, que mueres. Estás en la lanza. ¡Ya le matamos, ya le matamos! Ya está, ya está. ¡Sí, ahora sí, Town, lo hemos pasado! Cuidado, que el Floris Lava. Venga ya, tío. El Floris Lava, si lo he dicho. Pero Floris Lava, ¿dónde? Hombre, pues hay unas plataformas que se elevan que pensabais que eran. Espera, espera, ¿dónde veías lo de Floris Lava? No, no lo ha puesto, pero he visto que eran salidas unas plataformas. Oye, ¿qué pasa? ¡Eh, Town, derecha, siempre derecha, ¿no? Town, derecha. Siempre a la derecha. Ah, ¿estoy vivo? Yo le doy a la derecha. A la derecha. Estoy vivo. ¡Qué fuerte! Hay dos finales, ¿no? Entonces. Pero poca historia han puesto, ¿eh? Falta un poco de... ¡TOMA! ¡Final bueno! La derecha es el final bueno, ya está. ¡Menuda cinemática! ¡JUJU! ¡Espectacular! Oye, a ver... Si os ha gustado... Está bien. Voy a cortar aquí, os voy a poner Obi directamente, así que a disfrutar del super Obi de Garten of Bambana. Eso, dale like. Garten of Bambana... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.